Buenos días amigos de UCB Satelital, así es el día de hoy la Gerencia de Seguridad Ciudadana inicia una serie de etapas de capacitación para los serenos de este distrito justamente para que nos brinde detalles de esta importante actividad. Nos acompaña el Mayor Iván Soto Robles, el exjefe de Serenazgo, quien va a brindarnos detalles de esta importante capacitación que el día de hoy se inicia. Buenos días. Buenos días señor periodista. A nombre del Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Víctor Larco, el Magister Carlos Vázquez Llamo, tenga usted los buenos días. Iniciamos una etapa de capacitación a nuestros serenos en vista de que la situación así lo amerita. Para ser sereno uno tiene que estar capacitado, para ser supervisor en Víctor Larco tienes que estar capacitado mentalmente, profesionalmente, técnicamente. El día de hoy arrancamos con la capacitación en lo que es primeros auxilios, todo lo que es lo básico para atender a un contribuyente que haya sufrido una emergencia, hasta que se pueda personar al lugar de los hechos la compañía de bomberos con sus unidades o el hospital para que pueda trasladar el herido al nosocomio correspondiente. La decisión se adopta luego de que se ha visto que la mayoría de casos son los serenos los que siempre acuden primero a las emergencias. Sí, dadas las circunstancias logísticas implementadas por nuestro presidente del Comité Distrital de Víctor Larco, de Seguridad Ciudadana, el Magister Carlos Vázquez Llamo, permite pues estar en los sectores de Víctor Larco, en circunstancias tanto en las mañanas, en las tardes, en las madrugadas, y ellos son los que son los primeros en llegar a las circunstancias, tanto a una urgencia o a una emergencia. Es por ello que necesitamos capacitarlos, y desde el día de hoy vamos a capacitarlos con un especialista que incluso ha estudiado en Estados Unidos, es un técnico jefe del ejército, es licenciado también en enfermería, ha sido instructor en las fuerzas especiales del ejército, entonces gracias a la capacitación que él y a la preparación que él tiene, nos va a vertir todos esos conocimientos. ¿Cuáles son las incidencias que mayormente los serenos brindan? Bueno, normalmente las emergencias que se presentan son, por ejemplo, un paro cardíaco, un contribuyente que ha surgido un paro cardíaco, necesita un masaje cardíaco, una persona que se ha roto la pierna, una caída, necesita un entabliado, o sea, el brazo, miembros superiores, inferiores, de repente una rotura de cabeza, o posiblemente, como la situación la amerita de repente, una herida de bala, una herida de bala en el pecho, es por presión para detenerle la hemorragia, de repente un torniquete, y circunstancias que son bastantes, ¿no?, en este caso. Muchas gracias, entonces, compañeros, como ya escuchamos al sugerente de Serenazgo, pues los serenos a partir de hoy inician un ciclo de capacitaciones para que puedan brindar la atención debida, y los primeros auxilios en caso se registre algún tipo de emergencia, los que ellos acuden diariamente. Nosotros vamos a tener el desarrollo de estas y otras informaciones esta noche en nuestra edición central desde el distrito de Víctor Larco, con las imágenes de Johan Castillo, informó Carlos Joaquín para UCB Noticias. Información a tu alcance.